Los cuerpos de dos hombres fueron localizados a un costado del camino que conduce a la comunidad de Los Tepetates. El hallazgo fue reportado al Sistema de Emergencias 911 este jueves alrededor de las 8 de la mañana sobre la carretera de la comunidad San Antonio de Los Tepetates por la carretera León-Cueramaro cerca de la UNAM. Una mujer que caminaba por el lugar informó que al pasar vio los dos cuerpos tirados, llenos de sangre del rostro, justo en un lote baldío, por lo que pidió apoyo de los cuerpos de emergencia. Elementos de policía y paramédicos se trasladaron al lugar y luego de confirmar el hallazgo revisaron a las víctimas y determinaron que ya no contaban con signos vitales. De inmediato la zona fue coronada por preventivo, los agentes del Ministerio Público recabaron los indicios y los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense. Hace un momento las víctimas no han sido identificadas. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.